...de inversiones, somos diferentes... ¿cómo se dice esto? Yo me olvidé, ya me pusieron... Dilo como te chala, dilo como te chala. Somos, tenemos diferentes tipos de nivel de inversión. Por ejemplo, a mí que me encanta la tecnología, a mí me gusta las inversiones en la blockchain y en la inteligencia artificial, es por eso que soy un inversionista de alto riesgo. Ahora que quiero diversificar, para eso están los expertos como Christian, como Félix, como Pedro, quiero preguntarles, ¿cuál es mejor? ¿Que haya junta de capital o que me preste de los bancos? Porque ya, como puedo diversificar, de las otras inversiones que tengo, que son más riesgosas, ya quiero hacer, como dice Christian, algo más seguro, algo menos riesgoso. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Mejía, ¿ok? Vale, ¿quién le agarramos? Muchas gracias, tú. Dale, Félix, te va a recordar. Si la inversión va a ser una inversión que el riesgo es bajo, yo te sugiero endeudamiento. Bancos. Porque el costo de capital es más alto que el costo de la deuda, ¿no? Definitivamente, uno cuando invierte su propio dinero, su rentabilidad, o sea, su estrategia esperada, es mucho mayor, porque uno espera en un negocio ganar 20, 25, 30% al año, mientras que los bancos te prestan a 10, 11, ahora, ¿no? En soles. Entonces, lo bueno, eso es el poder del apalancamiento. Todo lo que se llama apalancamiento, se llama, viene la palabra palanca. ¿Por qué? Porque cuando uno se endeuda, si la rentabilidad del activo que está comprando para el deuda se es mucho mayor, la rentabilidad se hace de mucho más, de mucho más alta, porque tú estás poniendo poco capital, ¿no? Entonces, realmente, si es obviamente muy riesgoso, el problema es que puedes no tenerle ganancias y tiene que pagar la deuda y lo que te dicen. Ahí tiene su problema con los bancos, ¿no? Bueno, Pérez y Mesa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes al público. Gracias por acompañarnos. Bueno, y pregunta básicamente para Cristian. Si bien es cierto, nosotros sabemos que en nuestro país hay bancos, hay préstamos, las tasas suelen ser bajas, pero ¿qué sucede para un joven de 18, de 20 años que quisiera iniciar y comprarse los inmuebles que tú, por ejemplo, tienes cuatro, ¿cómo hiciste para poder apalancarte, considerando que obviamente un banco no te da dinero si no tienes un historial crediticio, no es cierto? Entonces, ¿cómo hiciste ese capital inicial para lograr comprar los cuatro departamentos? Gracias. Bueno, ¿cómo hice? Yo compré mi primer inmueble a los 24 años. Entonces, a los 18, 20 años yo realmente no tenía el historial para poder comprar mi primer inmueble. Y yo lo que hice fue, yo comencé a emprender a los 16 años. A los 16 comencé a emprender, comencé a ahorrar. Yo desde muy pequeño estaba ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y cuando tuve 23 años, lo que hice fue, vendí un carro que tenía en ese momento, más los ahorros que tenía y pagué un inicial y me endeudé con el banco para poder comprar mi primer departamento. Ese fue cómo lo hice. ¿Cómo lo haría hoy en día? Creo que sería un poco distinto. Yo creo que hoy sería 18, 20 años. Lo primero es generar capital. O sea, no solo tener deuda para comprar un inmueble, sino primero capital, aunque sea para el inicial, generándolo a través de negocios o a través de un empleo, si es que tienes algo muy bien remunerado que puedas hacer en ese momento. Y si no, si tú encuentras una oportunidad, y eso solo llega, y cuando digo oportunidad, eso solo llega si es que ya tienes experiencia en el rubro. Si tú ya tienes experiencia en el rubro, puedes encontrar oportunidades. Si tú encuentras una oportunidad, pues el dinero está ahí afuera y cualquier persona te puede dar financiamiento. Si es que tienes una muy buena oportunidad, tienes experiencia, lo cual te trae reputación, confianza, y vas a poder levantar el capital de inversionistas privados. Si es que así lo deseas, que así lo puedes hacer, y tienes, como te decía, la experiencia. Eso es lo que yo haría. Agustín Juana. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Mi pregunta es para Luis Barbosa. En la teoría contable, los terrenos no se deprecian. Sin embargo, estaba leyendo un artículo que hablaba de que si se pueden depreciar, si yo le compro el terreno a un amigo y en dos meses le pone un relleno sanitario, se deprecia. Si le compro el dinero a una persona y luego viene una invasión, se deprecia. Hablaban de que en vez de comprar lotes o terrenos, era comprar proyectos que tenían protección alrededor. ¿Qué piensas sobre esta teoría? Gracias. A ver, lo que depese un bien es el uso, el uso y el entorno. O sea, tú puedes comprar un excelente bien, muy bien ubicado, y de repente a la ciudad se le ocurre hacer la salida del desagüe al costado de tu bien. Eso te lo va a depreciar y eso va a hacer un impacto directo sobre el bien. Y por eso cuando uno piensa en las organizaciones y piensa en las áreas de amortiguación que va a tener, es para desarrollar el bien futuro y tener el valor constante en el que vento. Yo creo que cuando se compra un bien futuro y cuando se compra una proyección, hay que ver muy bien las zonas de amortiguamiento que se tienen, el enfoque, el desarrollo que se está gestionando, si es un espacio de ciencia o es un proyecto más integral. ¿No es cierto? Y tercero, ¿qué colinda con esto? ¿Cuáles son los polos de desarrollo que están alrededor? Si tú analizas esos factores vas a poder hacer un cruce de información. Nadie va a poner, no sé si ustedes sabían esto, pero hoy en día Salavedra con el ejército es una de las personas más bonitas para vivir, que es el Parque de la Buena Civil y el Parque de la Peda del Amor. Bueno, en algún momento eso fue un leyendo de desmonte y eso es hecho con el leyendo de desmonte y cuando inicialmente se vendían las casas ahí se vendían con un valor de terreno bajísimo porque tenían ese valor porque había sido el leyendo de desmonte de toda la construcción del crecimiento de Lima y eso acá lo pueden saber perfectamente. Y hoy en día el metro cuadrado ahí te cuesta 2.800 dólares tranquilamente, tranquilamente. Entonces, eso es lo que hay que ver, hay que ver el entorno que se tiene y el proyecto interior que hay alrededor. Definitivamente comprar en un distrito articulado como sanicidio es más valioso que comprar en una promesa futura. Pero la promesa futura hay que ver muy bien cómo se estructuraba. María Teresa Raez. Gracias doctor. Muy buenas tardes a todos, felicitaciones y muchas gracias por todos los consejos que nos están dando. Tengo tres preguntas. La primera es... En tal caso voy a elegir la primera. ¿Cómo manejar las finanzas e inversiones en la familia? Sobre todo en la pareja, ¿no? Porque a veces tal vez uno es más arriesgado, el otro no, o uno gasta el dinero y el otro lo maneja mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar estas finanzas e inversiones en pareja, no? Con el esposo, la esposa y tal vez también con los hijos, ¿no? Eso, muchas gracias. La primera pregunta que tenía es, ¿tú eres casada? Sí. ¿Tu esposo está aquí? No. Ok. Primer consejo, lo debiste de traer. ¿Por qué? Porque es importante que las parejas estén alineadas. Tú vas a llegar a la casa y vas a decirle, amor, me contaron de invertir, de hablar del tema de administrar el dinero y ahora hay que pagarnos a nosotros mismos. ¿Y qué cosa creen que va a decir su esposo? Te lavarán el cerebro. Porque la idea es que estés con él para que él reciba la misma información. Ok. En principio, es importante que los dos constantemente se alimenten para que estén unificados en ese sentido. Segundo consejo, ¿quiénes de ustedes tienen WhatsApp? Ok. Crea un WhatsApp con tu esposo que se llame presupuesto familiar y así se controla uno con el otro. La mayoría de parejas tienen algo que se llama infidelidad financiera. Y es que no conocen los ingresos del otro y menos los gastos. Hay parejas que se han enterado que el esposo o la esposa tenía una cobranza coactiva o que al esposo le descontaban de su sueldo por una orden judicial después de que… o sea, eso fue cuando se enteraron las parejas de que pasaba eso cuando estaban endeudados con tarjetas de crédito. Entonces, es importante que haya transparencia. Si tú tomaste la decisión de casarte con alguien y tener una vida futuro juntos, es importante también que sean transparentes en el tema financiero. Y creas un grupo de WhatsApp donde sea el presupuesto familiar y por ahí anotan todos los gastos. Es tan sencillo como si hablas con alguien, le tomas una foto, compraste un café, un expreso. Le tomas una foto y lo envías al grupo de WhatsApp. Y una vez al mes se sientan y revisan solamente ese WhatsApp. Y de esa forma, ¿se acuerdan que la importancia de armar un presupuesto? Ya tienes el presupuesto armado. ¿Cuánto tiempo te va a tomar el de extraer la información de ahí? No sé, será una hora, no más. Se preparan un vinito, toman ahí, van armando su presupuesto. Pero la idea es que salen con los hijos y salen a hacer compras, toman una foto, mandan al grupo de WhatsApp. No para que lo vean todos los días, pero ya incluso uno empieza a controlar el otro. Oye, amor, acá veo que te fuiste con tus amigas en una cuenta de 550 soles. No, pero pagamos mita a mita. Sí, pues, o sea, no, entonces ya se van controlando y que la idea es que sea pareja. ¿Ok? Muy buenas tardes con todos ustedes, muy buenas tardes público. Mi nombre es Alfredo Requena, soy topógrafo de profesión, vivo en la ciudad de Casma, en donde se está desarrollando una ciudad completamente nueva. Mi pregunta es para Cristian, porque es joven. ¿En Casma hay cantidad de jóvenes? ¡Qué reto! Mi pregunta es para todos en antiguo, no es absoluto. Está bien, está bien. Mi pregunta es más abocada, porque Casma es una ciudad pequeña, hay bastante cantidad de jóvenes, ¿no? Y señores, no hay mucha productividad económica ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad de los jóvenes para que vean en las inversiones una manera de salir adelante, no? Muchísimas gracias. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras joven? Tengo 45 años y sí me considero joven. Excelente. Entonces, ahí alguien quería aplaudir, así que excelente un aplauso. Te hago esta pregunta porque, ¿cómo motivas a una persona joven a ser más productivo, a comenzar a invertir, a comenzar a emprender? La única forma de poder hacer que alguien haga algo, no es diciéndolo, sino haciéndolo. Entonces, en la medida que tú puedas ser ejemplo para, primero, tu familia, tu grupo de amigos, la sociedad en donde tú vives, esas personas no van a hacer lo que tú les digas que hagas, sino van a hacer lo que te vean hacer. En la medida que tú puedas ser cada vez más productivo, tú comienzas a invertir más, tú comienzas a ser mejor, vas a ver cómo tu familia te va a comenzar a preguntar qué estás haciendo, hacia dónde vas, y todo tu círculo va a comenzar a cambiar. Cambias tú y cambia lo que te rodea. Pero tú tienes que ser cada vez mejor y promover a través del ejemplo. Esa es la única forma de cambiarte. Ser coherente en lo que uno hace. Totalmente. Estoy en buen camino con todo lo que estoy haciendo. Acá ya. Gracias. Primero que nada, buenas noches a todos. Mi nombre es Kevin Ock. Y bueno, mi pregunta es para la Cristian. ¿Qué me recomendarías tú si yo recién estoy empezando en el mundo de las finanzas con 17 años, y ahorita estoy estudiando en la universidad? ¿Y qué harías para yo alcanzar mi libertad de finanzas? Primero te felicito porque tienes 17 años y la estás rompiendo, así que bien. Gracias. Lo que a mí me hubiera gustado saber cuando tenía 17 años es... Hay varias cosas que mencioné, pero si me tengo que quedar con una, es la importancia de aprender continuamente. O sea, a los 17 yo... Sí sabía leer, pero no leía. A los 17 yo no iba a conferencias. A los 17 yo no escuchaba podcast. A los 17 yo no invertía. Siempre en día, pero no invertía. Entonces yo creo que estás por un muy buen camino, y creo que lo más importante en este momento de tu vida es... No sigas necesariamente solo el dinero y los resultados, sino sigue tu propósito. Ten metas claras. Busca qué es lo que quieres ser, en quién te quieres convertir. Todo lo demás va a venir, pero sigue aprendiendo. Y está teniendo aprendiz todo el tiempo. O sea, algo que yo hoy tengo claro, que no tenía claro en este momento, es la importancia de no solamente aprender, sino quiero que entiendas esta parte y es la importancia de aprender a aprender. O sea, que todo el tiempo estés aprendiendo. Fíjate cuál es la forma en la que entra el mejor conocimiento a ti. Es leyendo, es viendo, es haciendo, es conociendo, es viajando. En qué forma tú puedes aprender de la mejor manera. Y lo que yo mencionaba cuando estaba hablando, ¿no? Ten metas extremadamente claras. Y si no tienes las metas claras, que es normal porque tienes 17, yo no las tenía claras en ese momento, es comienza a preguntarte qué clase de vida te imaginas. En 5 años, en 10 años. Comienza a preguntarte a quién admiras y por qué lo admiras. Qué es lo que tienes, que tú quisieras tener. Si es que cerca tuyo no tienes un ejemplo de alguien que admiras, comienza a fijarte qué es lo que no te gusta y apunta también. No me gusta esto por este motivo. Entonces, una forma de descubrir tu propósito, descubrir lo que te gusta y lo que quieres hacer, es probando, probando, probando. Y en esa prueba, tú tienes que decir, esto me gusta, quiero desarrollarlo. Esto no me gusta por este motivo. Y lo tienes separado. Entonces, vas aprendiendo y vas probando hasta que llega lo que dice, me gusta lo suficiente, o me interesa lo suficiente, que quiero desarrollarlo y quiero leer de eso y quiero escuchar de eso y quiero ver podcasts y quiero comenzar a invertir y todo. Entonces, número uno, lo de las metas, el aprendizaje y después los otros pasos que te puse. Fíjate en lo que estás haciendo hoy, te cerco, te aleja. Y por último, disfruto el proceso que tienes 17, así que ese ejemplo que puse. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Le agradezco a todos. La de Richard Moore va a ser la última para cruzar las 7 y 3. Y a las 7 entra nuestro siguiente ponente, Fabián Tejada. Así que vamos con la última pregunta de Richard Moore. A todos los demás, muchísimas gracias por su intención. Gracias. Ah, nos pueden preguntar después cuando bajamos. Muy buenas noches. Primero, con todo por estar aquí y agradecer a estos personajes que han hecho una buena exposición, muy buena, realmente, con mucho, mucho contenido de valor. Pero mi pregunta va con esto, con lo siguiente. Comenzé a las inversiones en el 2022 invertir en propiedades. Lo iba a ser en departamentos. Cuando comencé a investigar, vi que el crecimiento de la pluralidad era de 3% aproximadamente del nivel metropolitano. Y lo decidí hacer fuera de Lima, considerando la pluralidad una mayor cantidad. Pero hay muchos proyectos que tienen dificultades. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo saber y tener presente para hacer una buena inversión y que esa inversión sea la más segura que esté haciendo en estos momentos? Esa sería mi pregunta, por favor. Gracias. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Eres arriesgado o eres controlador? Soy contador que he invertido en criptomonedas y veo... Bueno, las criptomonedas tienen mucha variación de riesgo. Decidí no hacerlas y me fui para otro mercado. Tienen raíces y es ahí que en estos momentos estoy sin inversiones, ¿no? Pero quiero saber las consideraciones necesarias que yo debo saber para qué ese riesgo se aminore. Si vienen seguras inversiones tienen riesgos, pero ¿cómo hago para que se aminore ese riesgo, no? En ese sentido. Tienen que estudiar bien el proyecto, ¿no? Tienen que saber exactamente cuáles son todas las implicancias del proyecto. Si un proyecto, ¿dónde es? ¿Qué proyecciones de potencial tiene de crecimiento? ¿Cuál es el crecimiento por lo que lo poblacional del lugar donde vas a invertir? Toda esa información está en... es libre. Puede conseguirle concluir lado. Entonces, ahí vas a poder saber si tiene potencial de globalidad en el terreno o lo que deseas comprar. sobre todo cuando se dice provincia, ¿no? Provincia es... Lo que yo siempre he visto es que provincia siempre tiene mucho más potencial que Lima. Ahora, por lo menos, ¿no? Porque... Porque ahí todavía hay muchos terrenos y muchas zonas que todavía no tienen potencial... No tienen precios elevados. ¿No? Yo les cuento una anécdota, ¿no? En Lima, por ejemplo, antes era como provincias. Yo recuerdo en el año 98 cuando el grupo Boloria decidió traer su planta a Lima estaban buscando dónde poner la planta. Entonces, hicimos ese estudio de dónde era la... Lo que tenía más potencial de crecimiento es el valor del terreno y decidieron que sea Guachifa y compraron Guachifa y en Guachifa compraron 50 hectáreas a 20 dólares al metro por grado. Ahora vale, creo que 500 a 50 dólares al metro por grado. 50 hectáreas son más de... 50 mil metros? No, 500 mil metros. Es una ciudad satélite y ahí pusieron su planta. Pero realmente uno decía, en esa época me decía, Guachifa no, está muy lejos del centro, están... Tarde o temprano eso también va a ser un polo de desarrollo. Bien, de nuevo, todo el Perú se está expandiendo. Igual también en provincia. Otra anécdota, ¿no? El RPP, ustedes saben que el RPP, aparte del negocio de publicidad y de radio, tiene negocio inmobiliario también. ¿Por qué? Porque ellos tenían que poner antenas en todo el Perú. Ustedes saben que el RPP tiene llegada nacional. Llega a todo el Perú. Pero para poder llegar a todo el Perú, tenían que poner antenas en las zonas de todo el Perú. O sea, cada provincia, cada zona tiene su antena de RPP. Y tenían que ponerla en un sitio que sea alejado de la ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente una antena, para poner una antena necesitas un espacio grande. Porque son antenas altas y tienen que tener las varillas para poder sostener tanta altura. ¿Qué pasó? Con el tiempo, esos, yo lo vi que esos terrenos valían mucho más de una antena. Es como posible que haya una antena con, pongamos, mil millones de cuadrados en las afueras de Piura, una antena de RPP, pero yo diría, tarde o temprano en ese terreno mejor hacer un servicio mobiliario. En ese terreno. Y más bien, mueve la antena de otro lado. Y lo bueno es que ahora ya la antena no es tan necesaria porque ustedes saben que la FM tarde o temprano no va a desaparecer. O sea, ya el sistema digital, el tema del podcast, el tema de la radio digital va a suplantar las antenas, las franquias son moduladas, ¿no? Y la pitúrpomodidad que es la que usa ahora la radio. Entonces yo le dije a los delgados, o vamos las antenas, más lejos todavía. Y esos terrenos hagamos un inmobiliario. Y se creó Géminis, que es una compañía inmobiliaria de un tubo BBB. Que nadie la conoce, pero ahí está. Y tiene terrenos, creo que valen más de 200 millones de dólares esos terrenos. Pero para mí es un negocio más grande de radio, seguro. Pero al final se dan cuenta como igual que WON también. WON, el negocio de WON no era vender productos, es un negocio inmobiliario. porque decidieron que cada tienda se apropia. Empezaban a comprar terrenos, terrenos, terrenos de todos lados. ¿Y sabe cuánto valen los terrenos? Bueno, ya lo vendió, ¿no? pero por eso que WON vendió WON en 600 millones de dólares. Porque gran parte de ese valor era los terrenos donde estaban las tiendas. Es más, yo les hago un justo me he hecho de acordar de capacitar qué tan valioso es el negocio inmobiliario que he visto por metro cuadrado. Ustedes saben cuando nosotros funcionábamos en el hotel, en el Westin, hacíamos, levantábamos el mapeo de cómo nos vendía cada espacio del hotel en el metro cuadrado. ¿Cuál que es el metro cuadrado más rentable en el hotel Westin? Las habitaciones, los salones de eventos, la lavandería, los estacionamientos, el techo, el techo, el techo, porque lo alquilábamos para antenas. Y cada antena por metro cuadrado nos pagaba 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares hasta hay una empresa del grupo que es una pesquera muy grande que es Taza, nos pagaba 7 mil 500 dólares por tener 4 antenas en el techo. Al final, el techo era el metro cuadrado más rentable del hotel Westin. El techo. Un amigo mío dentro que el de aquí la... Es el único techo que está 100 metros que está 100 metros sobre el... Entonces, ¿qué pasaba? Que la construcción de la antena era mínima. ¿No? La construcción de la antena era mínima porque estaba todo el edificio. Entonces, nos apalancaba mutuamente. O sea, que no digan que estaba bien pagado. Es el justo... Es el justo... No sé el precio. Alguien le escuché eso a ver cuando estaba. No le sé el valor para hacer el precio. a ustedes lo mejor de lo mejor. lo mejor de lo mejor nosotros lo tenemos al frente un aplauso para ustedes